Más no afirmé jamás ni metí a Carlitos Rivera. No empiecen a hacer desmadre, perdón por la... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Toñita habla de la orientación de Carlos Rivera. La cantante volvió a darlo todo en sus redes sociales, pero en esta segunda entrega también metió al saco a Carlos Rivera, de quien ya había hablado en una entrevista y a quien tacharon de gay. Decir, mira, decir, amiga date cuenta, perdónenme la vida, pero me junto con muchos chicos gays, tengo amistades gays, y no solamente digo amiga date cuenta, también digo eso mamona. Y un montón de cosas más que en la comunidad se dicen, que ya me di cuenta que decírselas es como, ustedes todo lo toman a mal. Entonces, los que piensan mal son ustedes. Yo jamás afirmé, ni jamás dije, Carlos Rivera es gay, Carlos Rivera se acuesta con, Carlos hizo esto, o sea, no empiecen a meter cosas que no son. El hecho de decirle, amiga date cuenta, o sea, amiga date cuenta, por la historia que yo llevo con ella, por lo que sucedió conmigo, por todo lo que pasó. Más no afirmé jamás, ni metí a Carlitos Rivera. No empiecen a hacer desmadre, perdón por la palabra, pero no empiecen a hacer desmadre. Entonces, decir, amiga date cuenta, no es malo. A todos mis amigos se los digo, y no quiere decir que sean gays, perdón. También se lo digo a mis amigas, y tampoco quiere decir que sean lesbianas. También saludo a mis amigas de beso, y no con eso quiere decir que sea lesbiana. Más bien dicho, mi error fue juntarme con mucha gente de la comunidad. ¿Eso quieren que diga? Pues no, señores. Tengo mucho cariño por la comunidad, tengo amigos gays con los que me llevo súper bien, y me llevo a todo dar. Entonces, no especulen cosas que no he dicho, ni digan cosas que de mi boca no han salido. Uno. Dos. El programa de Chisme No Like, yo lo hice precisamente porque Héctor ya había expresado que había tenido un abuso o un acoso, y Adrián Varela ya había expresado que había tenido un acoso o un abuso. El decir mi testimonio no es malo, el decir mi testimonio es contar algo que sucedió hace años. Cabe mencionar que todo esto se debe al conflicto entre ambas ex-académicas, Cintia Rodríguez y Toñita. Todo esto comenzó supuestamente hace muchos años, pero fue hace unos días cuando Toñita lo recordó en entrevista con Javier Seriani y Elisa Beristain. La cantante mencionó que Cintia inventó una serie de historias sobre amenazas físicas, y por esta situación le cancelaron dos discos, uno ya grabado y otro por producir, así como la promoción de su trabajo y carrera. En respuesta, la conductora de Venga la Alegría utilizó su cuenta de Twitter para responder a la polémica sin ahondar más en el tema. Disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre, escribió la actriz, cantante y conductora del programa matutino de la televisora de La Jusco. Vamos a un evento y en ese evento las nanas te cuidan. Cuando no tienes nana, si ya terminaste con el artista, va con el otro y se lo cuida. En este caso, mi nana, que no voy a mencionar el nombre porque la puedo mencionar y quemarla, pero no. Mi nana fue a cuidar a Cintia en vez de a mí cuando Cintia también tenía a su nana. Y a mí me estaban maquillando mal, a mí me estaban maquillando la fregada. Así como acepto y digo las cosas, acepto que yo en su momento le grité a mi nana y le dije, ¿dónde fregados estás? Abro mi maleta, se caen mis cremas, se cae mi ropa. Pasamos el evento, nos vamos a la camioneta. En la camioneta, ella, Cintia, se empieza a burlar. Si no se acuerda, que se acuerde. Se empezó a burlar de mí y a reírse de que mis cremas carísimas se me habían caído. Sí, sí, eran cremas carísimas porque eran cremas de victoria secreta, pero bueno. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, yo volteé y le dije, ¿quieres que te rompa tu madre? Así, en este tono, en este modo. ¿Qué pasó? Mi nana me llama, me dice que ya voy a firmar el disco con Pérez Botija, me dice que ya se va a hacer todo. Y ahí voy yo de mensa, con una cara de felicidad. ¿Con qué me encontré? Pues me encontré con que había amenazado a una compañera, me encontré con que había amenazado a su familia de muerte, con que quería golpear a una compañera cuando eso no sucedió. Y por ser mal elemento, me quitaron el disco, me quitaron la promoción, me quitaron el comercial, me sacaron del disco navideño y me congelaron seis meses. Entonces, a mí no me lo contaron, señores. Yo lo viví, a mí me pasó. Eso aquí en China se llama abuso de poder.